¿Qué tal amigos de Videodirectorias? Estamos aquí con Renan, el principal patronizador de OneCoin. Bueno, Renan, explícanos tu concepto. Bueno, OneCoin hace como una experiencia para videojuegos, donde puedes conseguir todo lo retro, todas las consolas nuevas, viejas, poder jugar, echar retas con tus amigos, nuevas generaciones. En el local tenemos de Nintendo, de Microsoft, de Sony, de Sega. Como pueden ver, tenemos cartuchos de todas las generaciones, consolas, y cada uno de nuestros expertos sabe jugar en alguno de los géneros, peleas, carros, aventura. Y claro, ¿y cuál es el concepto que traes aquí a Magic? Bueno, aquí a Magic queremos presentarle a toda la gente de Toluca, todos los artículos rados de colección, cosas que normalmente no veías en la calle o en páginas, en nuestro local. Claro. Bueno, y ahora explícanos, ¿de dónde surgió la idea de hacer esto? Mira, yo llevo coleccionando más de 20 años, y normalmente me costaba mucho trabajo encontrar juegos o artículos de distintas marcas. Entonces, yo empecé a juntar mucho, y dije, bueno, hay que poner una tienda donde todos los coleccionistas y jugadores puedan tener la posibilidad de tener artículos buenos y a buen precio. Así nace la idea. Y con mis amigos, que a ellos les gustaba jugar y hacer torneos, decidieron también poner y colocar la renta de consolas. Muchísimas gracias, Renan. 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 Gracias.